Todavía no tenemos la confirmación y por lo tanto hay que esperar, pero en este momento los títulos de Indra me causan buenas sensaciones dado que parecen estar dando forma a una pauta de continuidad alcista en forma de bandera. La confirmación la tendremos una vez el precio haya saltado por encima de los 13,85€ al cierre de sesión y preferiblemente con cierto filtro. Hacerlo generaría una importante señal de compra para trading con objetivo en la fuerte resistencia que presentan los máximos anuales en los 15,05€, niveles alcanzados el pasado mes de abril.